¿Qué tal? ¿Cómo le va? Contento. La verdad que contento porque hoy se pudo ver reflejado en el resultado del trabajo que veníamos haciendo. Por un momento pensé que nos iba a pasar lo mismo que nos venía pasando, de tener para meterla ahí abajo del arco y de un rebote mano a mano de ellos. Pero lo que más me deja contento es que los chicos volvieron a ser ellos mismos, que por fin se soltaron. No es fácil jugar en esta cancha contra este rival de la manera que lo hicimos. Y creo que es el camino que veníamos recorriendo, pero ahora con un resultado positivo. Creo que nos tiene que servir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No coincido que despierta. Porque una cosa es valorar los resultados y otra la forma de juego. Creo que la manera con la que jugamos hoy, jugamos contra Monterrey, jugamos contra Toluca, jugamos contra León, con todos los resultados en contra. Yo creo que al buen juego que estábamos haciendo bajo mi punto de vista, hablo, ¿no? Al buen juego hoy se suma el resultado. Y no podemos pensar en nada más que tratar de competirle de la mejor manera al Cruz Azul el viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El Juca venía de una lesión. Por eso no jugó contra Tijuana. Y juegan los dos cuando están bien y ahora le sumo al mono, que la verdad que lo está haciendo muy bien. Y bueno, hoy le anunaron un gol y genera muchas cosas que al equipo le hace bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Consideras que este resultado es un poco de justicia deportiva para Norbería, jugando, monarca y correría desde el partido central? Yo creo que no es la palabra justicia porque la justicia en el fútbol no existe. Porque para lo que tú, para lo que a ti es jugar bien, para mí es jugar mal y al revés, la justicia en el fútbol no existe. Yo creo que hoy el resultado fue el que merecíamos, ¿no? Y por suerte se nos pudo dar en el último minuto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, te voy a ir. Perdón, ustedes probablemente en los puntos que ustedes pensaban que, seguramente, no hay que saber, en el aspecto límico, era lo que me refiero a decir en el equipo. ¿Este resultado pesta en su regla para una etapa de turno bastante importante, donde ya ojá tiene un grupo de... Yo creo que hoy los chicos tocaron la tecla que tenían que tocar. que era soltarse, que era perder, lo dije en la rueda pasada, que me dijo el Chispa, la higiene mental. Yo creo que hoy se liberaron, porque no es normal jugar como jugaron acá, con el 64% de posesión contra un equipo que es muy bueno, que hace muchos goles. Llevaba hasta el día de hoy 15 goles, más el de hoy 16 goles en lo que llevamos de campeonato. Yo creo que hoy se liberaron, dijeron ellos, nosotros tenemos que ser nosotros mismos, y creo que esa fue la clave. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no, yo no lo voy a comentar públicamente, se lo digo a mis jugadores, y que después intenten hacerlo. ¿Vale? Muy bien, que tengas buenas tardes. No comento nada, nunca hablo de los equipos donde estuve. Lo podés ver en todas las ruedas de prensa, nunca hablo de los equipos que pasaron sobre mí. No hablé de Colo-Colo, no hablo de San Lorenzo, no hablo de Palestino, no hablo de esos temas. ¿Vale? Que tengas buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.